Cálculo 21, álgebra de Valdor, ejercicio 145, problema sobre ecuaciones fraccionarias. En este video muestro la forma de resolver el problema número 4. Este problema dice, ¿cuál es el número que tiene 30 unidades de diferencia entre sus 5 cuartos y sus 7 octavos? Entonces aquí también tenemos que hallar el valor numérico de una incógnita, que es un número. O sea, X número buscado. 5 cuartos de X es 5 cuartos del número. Ahora hallamos los 7 octavos, que es 7 octavos de X. La diferencia entre los 5 cuartos de X y 7 octavos de X está dada por esta expresión que tenemos aquí en la parte izquierda. Ya estamos deduciendo la ecuación. Y esta diferencia, el problema dice que debe ser igual a 30. Porque esa diferencia es de 30 unidades. En el miembro izquierdo tenemos denominadores. El mínimo común múltiplo de esos denominadores es el 8. Para deshacernos de todos los denominadores de la ecuación, multiplicamos cada uno de los términos de ella por 8. Por ese mínimo común denominador. O lo que es lo mismo, multiplicamos cada miembro por 8. Desde aquí lo mostramos. Luego hacemos las operaciones. 8 por 5 cuartos, 8 dividido 4 a 2 por 5, 10X. Menos 8 por 7 octavos, 8 se cancela con 8 y queda 7X. Y aquí 8 por 30 igual a 240. Reducimos aquí estos dos términos semejantes. Me da 3X igual a 240. Y termino de despejar la X dividiendo ambos lados de la ecuación entre 3. 240 y 3 es igual a 80. Ya encontré el valor numérico de la X. Entonces ahora doy la respuesta en palabras. El número buscado es el 80.